Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, aquí estoy, encerradito, en mi casa, todo bien. Ay, me dediqué puro a guardar cosas porque todavía tengo un tiradero de los... Tengo muchos libros que no sé si... Sí, miren, aquí están dormidos estos, aquí está este par, miren. Aquí están dormidos conmigo, este... Estamos aquí echando la flojera. Que sí, estoy todavía, aquí estoy, todavía no tengo ni siquiera ni una cabecera, me traje la pura cama que es en cabecera. Miren, aquí está mi cuarto. Aquí está. No, ya antes digan que ya tengo este buró que compré. Y bueno, quiero decirles que ayer, sí, pues ayer llegué. Ayer terminando de grabar me fui a comer, digo, no, no, me fui a tomar unas copas. Con un amigo y ahí se juntaron otros tres más y así, sí, así, ¿eh? Estábamos cuatro, pum, 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 no, 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 todos así juntos. Y este... Y ahí estuvimos echando copas y sí, en la nochecita se me ocurre hacer el video bien a gusto. Ay, pero ¿cuál es el problema? ¿O qué? ¿O a quién le tengo que dar? También tampoco puedo tomar una copa ni nada porque... ¿O cómo está esto, verdad? Entonces, quiero decirles también que les agradezco muchísimo a toda la gente que me escribe, que me pone cosas... La verdad, ahorita no estoy leyendo nada por cuestiones, ya saben ustedes, que hay mucha gente que nada más se dedica a estar jodiendo. Entonces, pues eso mejor, pues no. No, eso no. No, no leo nada ni nada. Pero, este... Pero hay muchas cosas muy bonitas que me ponen y también les agradezco mucho. Como les dije ayer en la... en la pera. Gracias, los quiero a la gente que me quiere, los quiere y a los que no me quieren, pues que no me quieran. Pero de todos modos... Me da igual, ¿eh? La verdad, yo no voy a reclamar ni voy a hacer nada. Nada, 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 nada. Sigan hablando, la gente que tiene ganas de estar hablando de mitos, ¿por qué sigan hablando? Ay, como decía Sancho Panza, señal que caminamos, ¿no? Dejar que los perros ladren. Este... Y, ¿qué más les iba a decir? No, pues agradecerles por todo. La verdad, es que estoy... Este... Fíjense, estoy arregle y arregle y arregle todavía. Tengo tantos libros que la verdad, yo no sé si tengan que... Sobre todo hay libros que les pueden servir a mucha gente. Y que... Que voy a ver la manera. La manera de... De... ¿Cómo se llama? Pues de regalarlos, de hacérselos llegar a la gente que les puede servir. Y... Pues tengo muchos, muchos, muchos libros. Pero bueno, pues aquí estoy. Aquí estoy, este... Echando la flojera. Y... Y... Y bueno, también hoy tuve el... Por la noticia de dos fallecimientos. Un muchacho que cuando yo estaba de juez en Parodiando, este... Pues él le hacía a Pedro Infante muy bien, maravilloso. Y falleció en Tijuana también. Y mi querido Rodrigo Mejía, Rodrigo Mejía, de 45 años, con sus dos niños chiquitos, su esposa guapísima y todo. Y él un galanazo y todo y... Y falleció, falleció, falleció. También su papá falleció hace una semana y él ya falleció. Y... Y qué tristeza, la verdad, con dejar las dos criaturas y a su esposa muy joven también. Y él un tipazo, un gran amigo, un gran amigo. Me dio... Me dolió mucho de Rodrigo Mejía, la verdad. Qué triste. Y hay que seguir cuidándonos, hay que seguir... También hay... Este... Tengo otro amigo, Javier, que también falleció su mamá. Esta madrugada. Y en León también la gente... Víctor Aguado, su papá falleció también ahí en León. Él fue un portero de León, del equipo León. Y es un gran amigo también. También están de luto. Y así, así, así. Tengo un primo que está muy delicado. Ahorita está en el hospital, está en terapia también ahí en León. Y qué tristeza, la verdad. Qué tristeza. Tal mundo como está, y hay gente que todavía sigue estando fregando. Y que no tiene otra cosa más que estar fregando. En lugar de que estemos pidiéndole a Dios porque cambien las cosas. Porque este mundo vuelva a ser el de antes. Porque ya no haya tanto enfermo. Tanto de los hospitales abarrotados. Y la gente cada vez nos damos cuenta. Además, gente que está enferma y que se están yendo. Y la verdad, eso es lo más importante ahorita. Es lo que nos debe de preocupar realmente que estén sucediendo todas estas cosas. Y no andarnos fijando en que si el otro... Ay, ya miren. Yo ya dije que ya no voy a decir nada. De todo modo ni he dicho nada. Pero bueno. Este... Si me ven esos cambios de luces es porque la televisión es que está aquí. Por eso me ven así como... Ando y decir, ay, no traigo ni un reflector, ni una luz, ni una nava. Estoy así. Todo por ningún lado. Todo fachoso. Pero mañana... Mañana que me arreglen les... Este... Les enseño mi departamento. ¿No? Estaba en chiquito. Estaba muy chiquito. Pero vean qué a gusto quedó. Y este... Mañana se los enseño. ¿No? Pero pásenla muy bien. Cuídense mucho. Y pues sí. Critíquenme por lo de ayer. Qué a gusto llegué. Ah, qué felicidad. Nadie me lo quitó en la tarde de ayer. Que te pasé tan a gusto. Bueno. Los quiero. Cuídense mucho. Hasta mañana.